Música ¿Qué onda gente de The Fortress? Ya estamos en el EGS, Electronic Gaming Show 2016 en la CDMX Este es el escenario principal de ahí a mis espaldas Donde está la conferencia de doblaje con el cual Mike Leal Que muchos de ustedes saben Que hace y a que se dedica en el mundo del doblaje La conferencia lo está dando en Haití Están haciendo nuevas cosas muy chidas Factoros, están fantásticos de contarrón Con chingos de tiburés Ahí están, chingos de tiburés De este lado Tenemos que estar La gente dándole al FIFA Office Z-Pod Porque cuando tienes que tener retailers Por si te dan ganas de comprarte Algún dispositivo Algún periférico O lo que sea Pues tienes la oportunidad de hacerlo Alienware Una de las marcas de computadoras ya listas para gaming Que muchos dicen que están sobrevaloradas Otros son muy fan Depende de tus gustos Lo importante es que exista variedad HyperX Lo que sí es que se nota mucho El crecimiento de la escena PC Antes era raro ver PCs Veías una o dos Y aquí está totalmente lleno Aquí vemos parte de la liga mexicana de videojuegos Una muy buena iniciativa Logitech Astro Ahí está el área de torneos Ahí le están dando al Overwatch Muy bien gente Muy bien Sigan así Es un gran, gran juego Ahí tenemos una especie de línea del tiempo Con los EGS Que celebra 15 años precisamente Ahí está el stand de Monster Stand de Starbucks Por si se les baja la cafeína Pues se la suben en chinga Meet and Greets Por si quieren conocer algún youtuber Ahí está el boot de Call of Duty Infinity Warfare Que muchos no esperan tanto Infinity Sino que viene pegado con el remake Remaster de Modern Warfare Que es lo que muchos esperan Más que el Infinity Acá llegamos al área choncha El área de Play ¿Qué tal chicos de The Fortress? Estamos aquí con Jaime En el boot de EGS En el boot de PlayStation evidentemente Y cuéntanos Jaime ¿Cómo ha estado este EGS para Sony? Que han presentado Porque sabemos que pueden jugar cosas bastante padres Como Horizon Pudieron probar el PlayStation VR ¿Cómo ha sido esta experiencia EGS 2016? Bueno mira, la realidad es que estamos muy emocionados Como tú sabes PlayStation siempre ha tenido un compromiso con los gamers En América Latina y muy puntualmente en México Y parte de ese compromiso es siempre participar en actividades que nos acerquen a los consumidores Y a los fans de PlayStation En ese sentido no solamente hacemos EGS en México O Brasil Game Show en Sao Paulo O FestiGames en Chile Sino que además tenemos iniciativas como los eventos de comunidad O los eventos de lanzamiento Donde por ejemplo recientemente para Uncharted 4 Hicimos un evento increíble Donde además invitamos a gente de Naughty Dog Para que estuviera en contacto con los fans Y estuviera en contacto con nuestros amigos los medios En ese sentido también parte del compromiso es No solamente desarrollar los productos Acorde a las necesidades del mercado Como tener nuestros lanzamientos en tiempo y forma En la fecha global Localizar en español latinoamericano Todos nuestros first party titles Y además desarrollar bundles específicos Para América Latina o por país Como por ejemplo Esta semana estamos muy contentos Que lanzamos nuestro PS4 Slim FIFA 17 Bundle Que está increíble La verdad es que ha tenido una recepción espectacular Y finalmente parte de este compromiso También se extiende a Traer lo que viene hacia el futuro Para que todos nuestros gamers y fans de PlayStation Sabemos que son sumamente leales Y una forma de recompensarlo Es traerles ese contenido que está en el futuro Que está desarrollándose apenas Exacto En ese sentido Traemos bastantes sorpresas No voy a spoilearte todo Para que tu auditorio se venga aquí a EGS Que se dé una vuelta y conozca Pero entre las sorpresas interesantes Que tenemos es Como bien mencionabas The Last Guardian Que ya finalmente tiene fecha de salida 6 de diciembre A la par que el lanzamiento global Lo hemos esperado muchísimo Estamos bien emocionados Pero el juego se ve increíble Y tenemos dos experiencias de EGS Una es con un invitado de lujísimo Que es Dice Kawaguchi de ISD Él está haciendo un recorrido Donde nos va a platicar un poquito más De lo que va De lo que puedes esperar de The Last Guardian Y además tenemos un Hudson Experience Que es de lo mejor Y de lo más nuevo que tenemos A nivel global Por primera vez aquí en México Para los gamers de PlayStation Y obviamente para los gamers mexicanos Pero las sorpresas no terminan ahí Tenemos también un Hudson Experience En una zona específica De Horizon Zero Dawn Que como tu sabes Es una de las grandes apuestas de PlayStation El juego se ve espectacular Y si ya tuviste oportunidad de jugarlo No me dejarás mentir La verdad es que está buenísimo Además de esto tenemos Por supuesto títulos que son Muy fan favorites Traemos por ahí Gravity Rush 2 También de Japan Studio Y que la primera La primera entrega de este título Era solamente para PS Vita Después se vuelve un fan favorite Se remasteriza para PS4 Y obviamente ahora esta segunda aventura Conoceremos nuevos amigos de Kat Y vamos a vivir muchas más aventuras con ella Y otro de los títulos Que también me emociona mucho Tener aquí Muy anticipado Por supuesto Es una de las franquicias Que ha crecido Y evolucionado Con PlayStation A lo largo de su historia No solo en consolas caseras También en consolas portátiles Por supuesto te estoy hablando De Gran Turismo Y por primera vez En PlayStation 4 GT Sport Aquí en EGS En unos simuladores espectaculares Para que puedas vivir La experiencia de GT Sport De la manera que debe ser Y como cerveza del pastel Replicando las buenas prácticas Que tenemos Que tiene el equipo de Estados Unidos Estamos acercando PS VR A los consumidores Para que lo prueben Lo estamos rayando a los eventos Para que conozcan la tecnología Para que conozcan Y puedan experimentar Lo que viene en el futuro Para PlayStation Y obviamente Que tengan la mejor experiencia Estas son solamente Algunas de las sorpresas Pero como puedes ver Tenemos más de 100 estaciones de juegos No podemos dejar de lado Obviamente a nuestros queridos partners Por ejemplo tenemos a Activision con Call of Duty Infinite Warfare Está increíble el demo que traen Obviamente todavía Esto no sale al mercado Y entonces lo pueden jugar Aquí en exclusiva En PlayStation 4 En EGS Así es Y se agradece enormemente Esta preocupación Para la comunidad Siempre están muy Al pendiente de los gamers Y ya Tocando el punto De la realidad virtual Porque Hacia allá vamos Parece ser que es el futuro Tú ya lo probaste ¿Qué te pareció? ¿Cómo sientes que viene En este PlayStation VR? Mira la realidad es que Lo que yo sí le digo a todo mundo Es pruébenlo Porque es la mejor forma De entender la experiencia A mí en lo personal Me encanta La realidad es que Varios de los títulos Que traemos aquí Están espectaculares Yo te podría recomendar Rush of Blood O Rigs Son unas experiencias Sumamente especiales Eso es difícil de describir Pero la mejor forma De que cada uno Se tenga su opinión Es justamente Acercando la tecnología A todos nuestros fans Y sobre todo Que la disfruten En la forma como la traemos Con muchas estaciones de juego Muchos títulos Para que prueben Diferentes experiencias Y sobre todo Que ustedes puedan decidir Cuál es la que más les gusta Y sabemos que sale La próxima semana En ciertos mercados No en todos ¿Cuándo va a llegar A Latinoamérica? Mira en América Latina Nosotros estamos trabajando Para tenerlo El próximo año fiscal Y con año fiscal Hablamos de Abril a Marzo Obviamente nosotros Fijamos los lanzamientos Por país Dependiendo de la situación Del mercado Y las necesidades Entonces estamos Estimando en esta ventana De tiempo Y por país Estaremos anunciando Conforme se lanza Jaime Muchísimas Muchísimas gracias Para continuar disfrutando De el boot De Playstation Aquí en EGS DC haciendo acto De presencia Pero este es el área De EGS Kids Y lo chido de esta área Para niños En teoría Es que es donde Esta LEGO Dimensions 2 Que si me bajoneó Un poquito el precio Del set De Ghostbusters Porque solo son 6 niveles Y 200 piezas Y 200 piezas Del build No esta tan chido Como para que cueste 1099 Pero los otros packs Están muy padres Es la primera vez Que LEGO tiene Minifigs de Hora de aventura Entonces Pasemos a dar el boot Ahí mandamos Ahí mandamos a Producers Que como que no quería entrar Ahí pueden ver Ahí ya están los Minifigs del año 2 Y precisamente ese es el portal Que construyes De Ghostbusters Y también tiene un nuevo modo de juego Que es el Battle Arena Aquí tenemos Estos son los del año 1 Que ya los conocen Ya tuvieron bastante tiempo Para comprarlos Pero bueno Nunca está de más volverlos a ver Y listo Este es el área Que Warner hizo Junto con EGS Kids Para poder presentarnos El año 2 Ahí está Slimer Y ahí están los dos Ecto Ones Por ahí ya vemos al Green Arrow Que ese Green Arrow Fue exclusivo Fue exclusivo del E3 Ahí lo estaban dando Y también Si no han comprado el Starter Pack Y lo compran para este año 2 Les trae un nuevo minifig Que es Supergirl Que aparte se puede transformar En Red Lantern Para los que leyeron su arco El New 52 Pues ya Ya saben como está el asuntino Y pues ya Básicamente Esto es todo lo que tenemos Ahí tenemos un grupo de fans Y listo Ese es el recorrido Por el EGS 2016 Te its señor Sig D Teşekkür Es el recorrido